¡Suscríbete al canal! Y que se le complicaba muchísimo el panorama cuando Nacional lo esperaba Porque es rápido pero no ha tenido un conductor, no ha tenido imaginación, no tuvo creatividad Y esto de a poquito Nacional fue manejándolo cada vez con mayor sapiencia Es por eso que en la primera parte salió Nacional y sufrió aquí con Luis Gabriel Rey Sin embargo en el complemento pasó poco y nadie, Nacional sacó un puntazo en México Gracias por ver el video